¿Qué pasa con los gorilas? Hay alguna cosa que deberías saber para entender mejor a los gorilas. La palabra gorila proviene del griego gorilai, nombre de una tribu de mujeres peludas descritas por Janón el Navegante. No es broma, lo siento chicas, esa es la etimología. Gorilai quiere decir mujeres peludas. Los gorilas solo viven en África Central, separados por una gran franja de selva tropical. Sí, en esas partes coloreadas solamente ahí viven los gorilas. Si has visto en otro lado gorilas salvajes, no han sido gorilas, han sido estatuas, espejismos o peluches. Dependiendo de dónde viven, los gorilas se dividen en dos especies, el gorila occidental y el gorila oriental, y cada uno de ellos se subdivide en dos especies. El gorila occidental tiene el gorila occidental de las tierras bajas y el gorila del río, y el gorila oriental tiene el gorila de la montaña y el gorila oriental de las tierras bajas. El gorila de las tierras bajas occidentales es el más numeroso de las cuatro subespecies, con estimaciones de la población citadas a menudo entre 100.000 a 200.000 individuos. Sin embargo, debido a su denso y remoto hábitat, nadie sabe a ciencia cierta cuántos existen. El menos numeroso es el gorila del río, del cual se piensa que no pasan los 300 individuos. Como se puede ver en esta imagen, los gorilas son muy grandes. Oye, dije gorila, no Godzilla. ¿Quién edita estos videos? Como se puede ver en esta imagen, los gorilas son muy grandes. Sus brazos son más largos que sus piernas. Esto les permite caminar sobre las cuatro extremidades, mientras permanecen todavía algo erguidos. Aunque pueda parecer que tienen cara de amargados, no es así. Tampoco es que se rían a carcajadas, es solamente la forma de su cara. Mira al Cuca, por ejemplo. Tú podrías pensar que toda su vida es un cuento de hadas, pero vive en Australia. ¿Qué crees que le pasa? Pasa una serpiente y le dice, hola señor Cuca, ¿cómo le va? No. Bueno, pero estábamos hablando de gorila, no nos desviemos. Aunque se ha observado algunas especies comer insectos, los gorilas son principalmente herbívoros. Comen hojas y frutos, y gracias a esto contribuyen a esparcir las semillas de las plantas para que se sigan reproduciendo. Los gorilas son muy inteligentes, utilizan herramientas y construyen nidos hechos de ramas y hojas en los árboles y también en el suelo. Esto es una gran ayuda para los científicos, ya que calculan la población estimada contando los nidos que han sido abandonados. Además, los gorilas demuestran gran inteligencia al poseer varios métodos de comunicación, los cuales incluyen 25 sonidos diferentes. Coco, la gorila más famosa, aprendió lengua de señas desde que tenía un año de edad y para cuando llegó a las 40, ya tenía un repertorio de mil signos para comunicarse y podía entender algo de 2.000 palabras en inglés. Chupoteza perro. Bueno, tampoco es que los perros puedan realizar señales con sus patitas, no hay que ser muy injustos con ellos. ¿Qué dicen si los dejamos por un tiempo? Estudios en poblaciones de gorilas hace unos años revelaron que las hembras usan una especie de lenguaje de bebé para comunicarse con sus retoños, repitiendo gestos y acariciándolos de distintas maneras. Los gorilas viven en grupos llamados tropas o bandas. Banda de gorilas. Eso suena bastante intimidante. Una banda de gorilas puede tener hasta 50 miembros, aunque a veces una banda se compone de tan solo dos miembros. Y en todo lugar hay gente que no es chévere. Las tropas son conducidas por un macho dominante llamado Espalda Plateada, que puede ser identificado a menudo por una tira gris del pelo en su parte posterior. Cada momento del día tiene un propósito para una tropa de gorilas. Las mañanas y las tardes son para comer. Al mediodía, los gorilas duermen una siesta, juegan con otros gorilas o se arreglan unos a otros. Por la noche se van de paranda. No, ¿cómo creen? La noche es para dormir. Bueno, solo puedes decir eso si eres un primate que no trabaja de noche. O tampoco si eres un gato o si eres Batman. Solo digo... Si eres una de esas personas que se queja por tener mucho pelo, apuesto que eres esa persona que se queja de todo y a deja de quejarte tanto. O mejor, ¿qué tal si abres un departamento de quejas? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina